Descarga mi juego de batallas de rap, con 30 de nuestras mejores batallas Completa todos los niveles y demuestra que eres un maestro de las rimas Bienvenidos a una épica batalla de rap Donde se enfrentarán Spider-Gwen Versus Lady Boo Que gane tu favorito Y que la batalla comience Spider-Gwen No eres una heroína, solo lo intentas Y es que mira a los enemigos que enfrentas La mayoría son amigos de tu escuela Que por alguna razón perdieron la cabeza Ellos solo quieren vencerte a ti Y en el proceso de la lucha destruyen París Es que odio, todos abran tu identidad Si cubres tu cara solo con un antifaz Lady Boo Lady Boo Una mujer araña es poco original ¿Acaso Marvel no sabe qué más crear? Y por si acaso también sé tu identidad Eres Gwen Stacy, otra chica tonta más No eres nadie para criticar mi esfuerzo Solo eres un producto malo de tu multiverso Sin poderes quieres comparar Puedo vencerte a ti junto con Spider-Man Comenta quien ganó Y recuerda suscribirte Y por si acaso también me gustó